Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Fujifilm X. Hoy vamos a revisar la versión mejorada de una de mis cámaras favoritas, que es la X-T2. Esta es la X-T3, acompáñenos a revisarla. Como pueden ver, la X-T3 es estéticamente parecida y conserva la misma montura que la X-T2, por lo cual conservamos toda nuestra óptica. Óptica de enfoque rápido, nítida y con una textura muy particular y agradable. Sin embargo, esta cámara presenta un upgrade a 26.1 megapíxeles, que son unos cuantos más que la versión anterior, pero sin duda se agradecen al momento de ver los archivos fotográficos. Ahora con un sensor CIMOS 4. La calidad de video es de UHD 4K y tira hasta 60 cuadros por segundo. El nivel de la imagen en video es muy buena y nos entrega archivos profesionales que gracias a su amplio rango dinámico, reaccionan muy bien en diversas condiciones de luz. Esta cámara evoluciona de la X-T2, pero también recibe herencias de la GFX, que es la cámara de formato medio de Fuji. Una de estas herencias es la pantalla touchscreen que nos presenta, la cual nos hace muy cómodo el manejo de la cámara, así como la visualización de nuestras fotos. El soporte de video de 60 cuadros por segundo en formato 4K es una enorme ganancia, ya que nos permite entregar ediciones increíbles, maniobrar en postproducción y hacer tomas en cámara lenta. Amigos, espero les haya gustado el X-T3. Es una cámara muy completa de foto, de video. Es la evolución del X-T2, una de mis cámaras favoritas. Pasa a ser ahora mi cámara favorita. Espero que a ustedes también les guste. Escribanos sobre sus dudas, sus comentarios y mándenos sus fotos. Yo soy Markovich, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!